Ella me hace perder el control Ella me seduce bailando reggaeton Ella me hace perder el control Ella me seduce bailando reggaeton Bailando reggaeton en la disco Ella me seduce con un baile nunca visto Sabe como motivar al momento de azotar Es tan buena que no la dejo de mirar Bailando reggaeton en la disco Ella me seduce con un baile nunca visto Sabe como motivar al momento de azotar Es tan buena que no la dejo de mirar Tu sexy body mami me provoca, échate pa'ca, quiero que hagamos el sexo con ropa, pégateme más Tu sexy body mami me provoca, échate pa'ca, quiero que hagamos el sexo con ropa, pégateme más Don't be shy, suéltate, más que tengo ganas de ver tú también de mí, mordiendo el labio, un besito aquí, un besito por acá, sin freno con fuego, no fuimos Ya no te hagas la calladita, sé que guardas ahí dinamita, reggaeton pontón, ese show de lado a lado, como moneda va hipnotizando a montón Don't be shy, suéltate, más que tengo ganas de ver tú también de mí, mordiendo el labio, un besito aquí, un besito por acá, sin freno con fuego Nos fuimos a... Bailando reggaeton en la disco, ella me seduce con un baile nunca visto, sabe cómo motivar al momento de azotar, es tan buena que no la dejo de mirar Bailando reggaeton en la disco, ella me seduce con un baile nunca visto, sabe cómo motivar al momento de azotar, es tan buena que no la dejo de mirar Tu sexy body mami me provoca, échate pa' acá, quiero que hagamos el sexo con ropa, pégateme más Ahora en paso que llegó el cabellito que faltaba, la nena pide, pide, una palmada en ese booty apertao, tan aficiado, todo la desea cuando yo la tengo al lado Conmigo se luce hasta abajo a fuego, conmigo se suelta hasta romper el suelo, mientras que te doy en malo dedo, la sogo y si para seguir vuelva a roteo, a fuego Morena, blanquita, ven dale, mueve la cadera, menea, 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 métele candela Morena, blanquita, ven dale, mueve la cadera, menea, 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 métele candela Ella, me hace perder el control, ella, me seduce bailando reggaeton Ella, me hace perder el control, ella, me seduce bailando reggaeton La familia no me está en, de día 3 Real G Music, los duros en el beat, los genios B.S.J., 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 abusado, un nivel inalcanzable De día 3, desde Japón pa' todo el mundo, se activaron los guerreros Quieren y guayen que amen La Fanta Juicy, Mosten, Magica Unite Alright